Saludos Bejaros, bienvenidos a un nuevo video de Salud Bears, hoy voy a traer un mazo imperial agro, bastante barato de coste, lleva las trezalias, el nuevo finisher de imperial, y los demás son muchos bichitos con emboscada, como veis, rana o diosa, algunos bichos con asalto, como este y esto, y nada, el mazo es bastante simple, de ir a la cara, 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 e intentar matar al rival, las versiones que hay normalmente por internet no llevan esta carta, sino que llevan esta, yo es que no la tengo, si la tenéis, es mejor, ¿vale? Yo simplemente he metido esta carta, porque me parece que la bala esta está rotísima, y ya que no, ya que me falta una carta, digo, pues nada, meto esta carta, y pillamos la, normalmente pillaremos la bala esta, puedes matar un combatiente con guardia enemigo y tal, y más o menos está bien, pero esta carta es mucho mejor, ¿vale? Si la tenéis, metedla, ¿vale? También se podría incluso probarlo a sol y luna, porque es un mazo que se queda sin mano muy rápido, pero bueno, lo vamos a jugar con esto, no es un mazo que me guste especialmente, ¿vale? Porque es el típico mazo que se queda sin fuelle muy rápido y es incapaz de remontar la partida, como te pongan un par de bichos con guardia o se curen un poquito, está afuera, no obstante, puede ser bastante bueno contra algunos enfrentamientos, y lo quería enseñar, porque hay gente que le gusta, y nada, vamos a echar unas partidas con él y a ver qué tal. Vale, un clerical, este es uno de los mazos lentos con los que me podemos sacar provecho, nuestra agresión indiscriminada, así que nos vamos a quedar, Celia me la puedo quedar, ¿vale? Como finisher, yo creo que sí que es interesante tener la Celia de, ya que tenemos dos costas dos, nos vamos a quedar la Celia, y se le notamos colas en turno 5 con la mesa llena, y se le ganamos la partida. Ah, por si entre tú no jugaremos el erizo, puede estar muy bien, incluso Prim. No sé qué es mejor. Yo creo que el erizo, incluso si el costa tres puede traer algo. Vamos a jugar el ericillón. No me está saliendo una celia demasiado agresiva, eso es malo, ¿vale? Quizás debería haberme quitado todo y buscaba los costes uno. Es malo que no me salga agresiva, porque como este mazo necesita turnos, ¿no? ¿Le puedo matar las dos desde esto? Puedo usarlo a mi favor. Le mato esto. El erizo se buffa, y le mato la otra. Tengo un 3-1 y un 2-1. No parece un mal plan, ¿no? Ahora vamos a jugar todo, llenar la mesa. Si le fuerzas a usar un hechizo en el 3-1, está muy bien, porque pierde el turno completo. Ahora vamos a intentar llenar la mesa. Vale, intenta llenar la mesa al máximo. A ver, puedo sacrificar a estos dos, y estos se convierten en un 4. Pero si sacrifico a este, tengo a los bichos más, y para hacerles mejor. Incluso para la maestra, Kunoichi. No, vamos a perder un punto de daño. Y ahora jugamos la maestra, Kunoichi. Y ya usamos celia en turno más alto. Ahora supongo que jugará el típico sacerdote. Ah, no, mira una blanca nieve. No, yo creo que no me merece la pena ni pegar con él. A ver, son más las venazas. Y te volvamos aquí. Si podemos jugar a Celia. ¿Cuesta 1 o cuesta la 4? Vamos. Ahora va a hacer un poco de daño para decir, eh, que yo también pego. No le ha más agredido mucho a lo que he dicho yo antes. Pero bueno, ahora le podemos pegar una leche bastante interesante. Se me va a pegar. Y me va a pegar con todo. ¡Ah! 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 Bueno, pues sí que hace daño más cuando se drogone. Y he salido bastante lento, eh. Vale, un nigromante. También es un enfrentamiento bastante lento. Por ahora estamos. Lo que pasa es que ellos sí usan más guardias. Vale, esto es bueno en curva. Esto me va a quedar mal. Vale. Me va a quedar que esto ponga un coste a dos. Ahí está. Esto es lo que quiero. Ir llenando la mesa. Vale, esto es más daño. Por lo que me va a quedar más tarde en matarlo es más daño. Y estos son más bichos. Pero claro, esto lo puedo jugar en turno dos. Ahora vamos. O sea, doble coste uno. Supongo que no. Vale, eso es muy bueno porque ahí se os tiene. Si todos mataron a los bichos, pues si no pierdo. Es cierto que protegería a los bichos de dos de vida, pero creo que es más importante el punto de daño. Hay que matar el... Igual, voy a seguir pegando la cara. Podría matar a un esqueletillo. Incluso a los dos. No, a los dos no me interesa. Pero una sí. Tiene el hechizo, pues es todo su turno. Si es todo su turno, perfecto. Si tiene un aroncador, pues es malo. Malo porque se está quedando bien. Mira esto que humor. Esto parece una chorrada. Y dice, ah, has trabeado. No, estamos ganando tiempo. Este hiru en turno se me va a poder... Ah, pero tiene sigilo. Ahora jugamos a las maestras kunoichi. Y luego con esto ya terminamos. Esto es que no lo puede matar. Aunque tenga dos de vida. Es cierto que su coste es hay, pero si hace eso... Sí, hace eso. Vamos a proteger a esta. Puede incluso... Matarle en una voz. Pero haz darle una carta. Por eso he hecho eso, ¿no? No puedo matar. Esto no lo puede matar. ¿Por qué? No puedo matar a la luz. No puedo matar. ¿Cuánto daño hago ahora? No puedo matarle, ¿verdad? Esto serían cuatro. No lo mato. Yo creo que lo mejor va a ser... Jugar esto, la bala. Y la zama así. ¿Veis esa rana? Ahí quizás no debería haberla tradeado para jugar... Me hubiera sobrevivido. Pero claro, también he ganado algo de tiempo. Ahora hay que tener mucho cuidado. Él está 8 de vida, pero yo estoy a 12. Él tiene 5, 7, 8... Él tiene letal, ¿verdad? Si yo juego esto, son 7. No puedo jugar todo. Tengo que matar una de estas dadas. Son 5. Bueno, una de esta también. Es igual. No, esta todo no daño. 4, 6, 8. Ahora mismo estoy muerto. Así, tiene 4, 5, 7. Puede ganar 2 de daño. Vamos por la cabeza y con esto más... Ah, claro, más revolución no. Tiene que ser esto, exactamente. Esto más 1, vale. Pero claro, hostia, no me lo puede matar con esto. Claro, 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 claro. Ah, pero no puede matarlo todo. ¿Vas a ver cómo lo hace? Sí, puede pegar los dos, uno. Vale, le ha hecho mal. Tenía opción de matarme a este bicho. Oye, este mazo es muy frenético, eh. Nada es súper frenético, tío. Súper, súper frenético. Madre mía. Tienes que... ...controlar más bien el daño. Tenías que tener cuidado. Quizás le debía matar el 2-2 ese para... No tengo en cuenta la habilidad esa. Bueno, hemos ganado. Como veis, hay un mazo que... ...me llega a jugar a un bicho con guardia y ya no le puedo ganar de alguna forma. Vale, un dracónico. Estaban saliendo unos mazos un poco lentos. Realmente estoy pensando que este mazo está siendo buen... ...es buen internet. Está siendo un mazo muy lento. Quitar todo. Salida un poco lenta, ¿no? No tenemos coste 1. Eso es malo siempre. Pero bueno, como no me salga un coste 3, posiblemente he perdido partida, eh. Esto ha sido un mazo muy curva de pendiente. Esto no es un mazo... A ver, puedes ganar con suerte, ¿no? Si tienes... Si el rival no te mata. Pero un mazo que le falte un coste 2... ...que te falte un coste 3... Es que esto puede ser perfectamente mal de perdida, eh. Ah, la probabilidad de que robe algo útil es muy alta. Pero como no robe... Mirad la mano. Eso es lo que me pasa a mí con los mazos a estas manos. Bueno, viene bien un vídeo. Es la mazo mala del mazo super agro que siempre salen bien, ¿no? Que también puede pasar. Que veis que también se puede atascar, ¿vale? Aunque si ahora mienta un coste 3, se soluciona la mano entera, eh. Eso también lo digo. Ahora, si el team como empiece a ramper ahí en puesta para huevo, lo dejamos complicado. Se tazca un poquillo y simplemente empieza a jugarme el coste 2 y tal, y tiene que ir traeando mis bichos... Eso es que vale una cosa. Que no... Como no me entra un coste 3 o un coste 2 ahora... Como no me entra algo jugable. Uh, eso es bastante malo. Porque esto lo mata gratis. También algo jugable, please. Bueno, pues esta partida... Yo la doy por perdida. Mirad que mano, tío. Tengo la suerte de que dentro de los mazos agresivos, este es de los más lentos. Pero aún así... Bueno, si hace el 2-1, se le corta un poco la curva. Mirad, si hace eso. La que me va a dar este tío. Bueno, jugamos a la rana. De 2-1 evolucionamos la rana y pegamos con la rana en la cabeza. Jugamos Maestra Kunoichi. De 2-1 jugamos Maestra Kunoichi y ya... Dudo que... Hostia, eso es bueno. Eso es bastante bueno. Si no, llena mesa. Si no, va a ni evolucionar para matar. Es lo único que tiene que hacer para ganar la partida. Ahora, os lo digo, si os enfrentáis a este mazo... Si encima se le atasca, pegarle la cara. Es que como se atasque, es un mazo bien. Como se atasque, le vais a reventar la cara. Os lo digo en serio. Como se guarda las evoluciones, le puedes salir calme. Al siguiente turno le metemos 8-10 de daño. Y juego una rana más otro erizo. O simplemente la Maestra Kunoichi y Perseo. Y puede incluso permitirme evolucionar a Perseo para... Matarle algo. Lo que tiene que hacer es presionarme ahora. Y yo tenga que tradear. Seguramente con una mazona... Me mata al siguiente turno. Me mata de millones de formas, ¿vale? Yo no lo hago, 15. 6, 8, 10. 10. Lo puedo matar si me entra... Celia. Celia es natal. Si no me entra Celia, pues posiblemente tengo hasta que tradear. Por Perseo, el erizo... Cosas así. Perseo puede que me va bastante bien porque... Gana guardia. Me puede dar algo de tiempo. A ver, contra la mazona esa estoy muertísima, ¿no? Siempre. Esto. El 3 de la S no lo puedo matar, ¿vale? Esto va aquí. Esto va aquí. Están con todos, ¿sí? Voy a matar el bicho, ma... Si tiene la mazona esa de... ...el ataque son... ¿Ataque cuá? A ver, ahí. No voy a jugar en torno a esa carta porque... ...me mata de un solo golpe, ¿vale? Tiene la mazona que gana un punto de ataque por cada bicho. Justamente esa carta... ...me gana la partida. Vale, un solo con esa, ¿eh? Me mata. No puedo jugar en torno a esa carta, ¿vale? O sea, una carta que me mata directamente. No obstante, esta partida no... ...no creo que sea ejemplo de nada. Porque no he tenido... Se mata con el mazo, ¿vale? Es cierto, tenía el mazo. Pero, no obstante... Joder, con el no obstante. Habéis dado cuenta que... ...si no llegué a tener esa mazona... ...podría haber ganado la partida, ¿eh? Y se mata con el mazo. He tenido un turno a mano. Vale, Celia... Me he quedado Celia... ...porque tengo coste 1 y coste 1. ¿Vale? Y tener el finisher ya... Es que... ...este mazo del finisher se tira en turno 5, ¿eh? Esto es lo más agro que he visto yo en tiempo, macho. El agro es Warrick. Aquí puede ser incluso más interesante jugar a Print... ...ya que el Caballero Ángel... ...de ataque. Esto me gusta incluso más, pero... ...sí. Esperamos mesa. Le damos... ...menos oportunidades a él. Él no ha tenido turno a mano. Aunque hubiera sido un amuleto... ...de Tortuga. Ya es algo bueno. Eso. Lo vamos a ignorar. Ignoration. Y ya está. Llenas, llenas mesas. Siguiente turno. Doble calzado. Siguiente turno. Maestro Kunoichi. Y Celia para el sexto. Vale. Vamos a echar otra, ¿no? Esto es el atraco, ¿vale? Él se ha atascado... ...y nosotros somos más rápido... ...y la hemos atracoado. A esta partida la voy a enseñar... ...simplemente para que veáis... ...que a veces este mazo... ...gana así. Es lo asqueroso que tiene. A ver este dimensional... ...para finalizar el vídeo. Esto no lo quiero. Esto no lo... Ya tengo un coste a dos. Mejor. Esta carta me gusta mucho, ¿eh? Es como los murciélagos... ...de vampirico. Que son dos uno a uno. Me encanta simplemente porque... ...llenas mesas. Y al rival es más... ...lo tiene más complicado, ¿no? Para lidiar con la mesa. Porque... ...se va extendiendo la mesa, ¿no? Y él puede matar a los bichos... ...de uno en uno normalmente. Y ahora él me va a sacar... ...su primer bicho en turno dos... ...que lo normal... ...y yo ya he sacado tres. Ya no dos. Tres. Puedo permitirme incluso traerle. No es ninguna chorrada, ¿eh? Puedo permitirme incluso hacer esto. Realmente... ...para plantear. Contra el hechizo del coste atrás... ...realmente está bien... ...está bien, ¿no? Porque lo tira... ...y no voy a matar esto. Pero estoy perdiendo el año. Y aquí tengo sigilo. Vamos ya, vamos ya, tope. No me merece la pena. Podría incluso, ¿eh? Plantear. Hostia tiene hechizo de estrés... ...me tira el hechizo de estrés... ...me va a tratear... ...me va a matar con la... ...me va a matar con la... ...pero aún así... ...de otra forma me... ...se queda su bicho vivo. ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...no es... ...realmente. Tenemos aquí la Celia, además... ...puf... ...la verdad es que... ...ese punto de daño puede ser importante, ¿no? Y que él tenga... ...algo más de mesa... ...pues no es tan importante. No obstante... ...estoy yo con él... ...no obstante hoy. ...haber... ...tradeado y matar a ese bicho... ...yo pienso que no hubiese estado mal. Pero como estaba muy bien de vida... ...y teníamos el doble sigilo... ...me gustaba más esa vez. Es que está genial... ...porque ahora te lo devuelvo, ¿eh? ...y tenés que uno te lo paga a bajar. Y encima te dejo a... ...cuándo... ...no. Vamos, que este bicho lo tiene que matar. ...está bien, ¿eh? Tiene daño para matarme. Tiene ocho, nueve... ...pues ya da igual... ...porque tengo la tal. Y así se juegan... ...a los mazos face. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! Es muy, muy... ...necesita un poquito de suerte robando... ...pero... ...pega muchísimo. Si os ha gustado el vídeo... ...puedes darle a like... ...podéis seguirme en YouTube o en Twitter... ...para saber cuando subo un nuevo vídeo... ...y solo te muestro conmigo en los viajeros.